Bésame con besos en tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Bésame con besos en tu boca Quiero estar Diga iglesia Quiero que disfrutes Que disfrutes Una vez más dígale bésame con besos en tu boca Y bésame con besos en tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Una vez más canta iglesia Bésame, bésame con besos en tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar Quiero que disfrutes Canta como si estuviera al frente Bésame, bésame con besos en tu boca Quiero estar Canta iglesia tu amado Esa es la canción de amor Entre tú y tu amado Es un cuarto, es una habitación El corazón Él está escuchando tu canción Bésame, bésame Señor Jesús Y bésame con besos en tu boca Yo quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes de mi adoración Y bésame con besos en tu boca Quiero estar Quiero estar Diga a la iglesia Sentado en tu regazo Y mientras te adoro Escucha mi cántico Escucha mi canción Y disfruta Y disfruta Y disfruta Disfruta de mi adoración Bésame con besos en tu boca Sentado en tu corazón Sentado en tu regazo Él está sentado a la diestra del Padre Y oye tu cántico Oye el cántico de amor De tu corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y bésame con besos en tu boca Yo quiero estar Te quiero adorar Quiero que disfrutes Que disfrutes Adorarte Que disfrutes 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 Que disfrutas, mi amor, gracias a Dios, que disfrutas, mi amor, gracias a Dios, que disfrutas, mi amor, gracias a Dios. Amén. 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 Y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Dígame iglesia Una y otra vez Una y otra vez No importa todo Y solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Dígame iglesia Esta declaración de amor De tu presencia Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Y solo quiero estar contigo Y no importa todo lo que puede ser Y no importa todo lo que puede ser Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que puede ser 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 No importa todo lo que puede ser